Y aunque aún están en pañales, los hijos de los pandilleros en California también se encuentran en la mira de la justicia que sigue firme en su lucha para controlarlos. Vámonos con Romy de Frías, quien nos explica por qué. Adelante, Romy. Así es, Adriana, muy buenas tardes. Y es increíble que estos pequeños a su corta edad, aún utilizando pañales y tomando leche en biberón, ya pertenecen a una larga lista de pandilleros utilizada por las autoridades. Con menos de un año de edad, 42 menores ya son considerados peligrosos pandilleros para la policía. Así lo dio a conocer una auditoría estatal de la base de datos Calgang. Las autoridades nos explican cómo llegaron estos 42 inocentes a la base de datos y aún menos, cómo 28 de ellos fueron registrados tras supuestamente admitir que eran pandilleros. Lo que obviamente es el problema es que todas estas agencias locales, fiscales y departamentos de policías, han decidido solamente a declarar a personas pandilleros sin tener una manera que esa designación por la policía puede ser argumentada en una forma que gente joven y gente de pocos ingresos pueden pelear esa designación. Esto es solo una de las fallas del sistema Calgang, por eso diversas organizaciones como Chirla están luchando para reformarlo y no marcar a los niños, más aún cuando son hijos de inmigrantes. No hay manera de poder verificar que este error existe y debe de ser cambiado. Entonces, el proyecto de ley a nivel estatal lo que está haciendo es a clarificar, a limpiar el sistema y tener una manera de tener como a contabilidad, transparencia. Y bueno, la auditoría le pide al Departamento de Justicia del Estado de California que se encargue de supervisar esta lista y lleve a cabo los cambios necesarios. Esa es toda la información que les tengo. Romy de Frías, regreso contigo al estudio. Romy.